DJ Pitbull, Jujuy Argentina Cumbia party, reggaetón, con un vino en cartón Cumbia para nena, mira como lo menea Y pide entrar, me pide entrar Me pide entrar, me pide entrar Esta noche se perrea, se fuma donde sea Tomando cola, mucha quera, sigue donde quiera Soy un tipo de acción, sin vivir a ficción Pero con emoción, ya gané la misión Y voy a morir, con un vino en cartón Si tu huella aguanto, de aquí que arranco Sin projera visión, se tomó un doctor Sin pedirme perdón, a lo del cielo llego Ella me pide perreo, cuando suena el jangueo Si andaba muy tan piola, que ni yo me lo creo Tres, dos, yo no soy un cheto, no nací en Botón Soy negro, viejo, pero si nací en morón La canción la aplico, la gozo cuando canto mi canción Y te quedaste carenca y te quedaste mirando Hola, mi nombre es Armando Flores Traje una Nike que son las mejores Hola, mi nombre es Armando Faso Si no tengo el yo le mando pipazo Hola, mi nombre es Armando Flores Traje una Nike que son las mejores Hola, mi nombre es Armando Faso Si no tengo el yo le mando pipazo Soy el cantante, paguen yo, que no, que no, que interesante Mejor vos ven y contale cómo se hace esto maniga, niga Si en mi liga juegan jugadores de la grande liga Fumo y niga si en el juro se siente toda la adrenalina Con quien o con quien si soy sincero Mi negro buscan dinero en el gueto Soy el que lo hizo primero Marcando todo el hemisferio Contando con lo que opongo Flow en Porto de Miami Llegado en un autocadín El tralo mueve en el party Fumando creepy de Cali Moviéndolo y que no paren Quieren millón, que lo paguen Quiero llantas deportivas, cadenas, oro, diamantes Así que esperen bikini Salto de noche de party Me dijo que le gustaba, le dije bastante bien Ando arreglando un asunto, mañana vuelvo a la serie Esos locos están mirando, pero no saben qué hacer Cuántas veces ya nos vieron dando vueltas por el game Cumbia party, reggaetón Con un vino en cartón Cumbia pa' la nena Mira como yo menea Y vi de entrar Me vi de entrar Me vi de entrar Me vi de entrar Mucho fronteo Mucho fronteo Mucho fronteo Mucho fronteo Mucho fronteo El que sabe que lo haga A los Grammy boys de Gala Voy subiendo como el Zara En un auto de alta gama El que quiso los lingotes pero nunca quiso fama De chiquito en el barrio ranchando con la barra Y subiendo pongo estuma en los barrios de juju Yo no hablo de mi vida, solo lo que sabes tú Yo quiero toda la plata y lleno de todo el baúl Pa' que sepa que este negro salió bien pegado de juju Lo que tengo más talento es heroína Y se vuelve necesario como tos y cocaína Y pongo elegante y la guacha ya se pica Nos vamos pa' la edad te la tomando una birra Está más full, ya me siento como Julio Y si me tomo un Red Bull En la playa de Cancún estamos alrededor de ti Te bajamos como tú, no le quemo el auto-tune Peligroso estamos full, vos sabés como un stum Era colamos en tu cara Mucho fronteo, mucho, mucho fronteo 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 Hey perrosi que fronteo La cadena tan en cuello Música para los canter Música para los negros Ando a full baby Me lo fumo por el terreno en el hood Niggas Se consume siempre lo bueno Ando a full everybody Con dos en el party Vacilando en la nave No hay nadie que nos pare en la calle Ya no conocen Somos dueños del party Fast to burn en la calle Me lo fumo en el party Estamos cortitos en la calle prendida No saben qué hacer No fumo al bares de la nave hasta el piso Yo voy de chofer Tu watcha me espera que quiere una Mari Fumo en el heder No fumo es un party muy lejos de casa No saben qué hacer Fumo lento y me lo mueve En el after party Si me quiere o no me quiere Me dijo Creepy de Cali Fronteamos porque podemos Porque aquí somos los cangris La Argentina hacia PR Y de PR hasta Miami Mucho fronteo 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 El 23.000, 3, si, eh El DJ Pro está en el vino, ok Donde pinta clandestina Estamos desde acá en la villa Pintan dos, tres primas y me miran Por la calle se agotinan Y el que la mueve de hace rato Flos de esquina Donde pinta clandestina Estamos desde acá en la villa Pintan dos, tres primas y me miran Por la calle se agotinan Y el que la mueve de hace rato Flos de esquina La cuarentena terminó Pinta clandestina, pinta de control Yo tengo una que se vira, otra que me role Blon, otra que al piso lo trapea Con ese toto Y toto, toto, con el toto El piso lo trapea Con toto, toto Con el toto, toto Messi, cuatro siempre activa Ya metemos todos ritmos No me arranque de calle Porque calle es mi apellido La moza o esta fugue Los carros plancha el piso Tu huacha ve salió Y periódico y me di permiso Y a dos días de gira Rancho por la villa Hablando de color con los cabecillas Tomando un mojito Guarda la pastilla La guacha más linda La pone reprilla Ando volado en el carro Cantalo, contalo en la nave Gozalo, me salió Echeco, salimos al barrio Tu chica pide maría Los fines nos fuimos de esquina En la calle me llaman Que sigan la mía My nigga Ese wanna be No puede con todo mi beat Te pibes del barrio En los pies llevan a sufrir Me cago el champán Con un poco de beat Jujuyeta en la casa Mientras baila esa bitch Tom, tom, tom Baila con to, to Y solo trapea con to, to, to Bueno, to Back up, back up Pepe R, don't know, to me Ya tú sabes El guiche flow está en el micro Seguraski, perraski Que toda la gata se agarre No me lasqui Hasta abajo que muevan ese culaski Que esta noche nos fuimos al garedaski Esta noche roque toque Llegamos al toque toque Me piden tra, tra Quiero que no se enoje Chica, muévemelo lento Mientras lo fuma en el medio Es una adicta el perreo Le gusta el maleanteo No compro con cualquiera Que no tenga actitud En la calle estamos ready Y en el baile está full Los guachas más pegados Están saliendo de Jujuy Y te sembramos era tabú Combino en pomelo, melo Ponele hielo, hielo Me pide rum Y acelero mi negro Andamos a full Vacilando en el guero Me siento full Fumando de lo bueno Combino en pomelo, melo Ponele hielo, hielo Me pide rum Y acelero mi negro Andamos a full Vacilando en el guero Me siento full Fumando de lo bueno Daré más gasolina Tu guacha lo perrea Con un corte de asesina Me sube la adrenalina Cuando ella se monta En el carro pa' seguirla Un kila, dos kila Tres kila con su combo de asesina Me miran, me miran Me miran porque quieren una rima Hey perro, si que prendemos Salimos de enero a enero Música para la calle Música para los negros A ver quién va a tra la gira Dónde pinta clandestina Si la joda está en la brilla Terminamos el otro día Ya tú sabes cómo es Con el corte y un fernet Para guacho un pa' de vino Y para calle rescaté Perro guacho la pegué y corté Que me rescaté Que en las calles de mi barro Pura cumbi lo sabe Música para los negros Una foto pa' su prima Y una foto pa' su hermana Una foto pa' los haters Que antes tiraban la mala Cuando ella se me agacha Le doy con el raca traca Rompeteras de cadera Esa nega se la braca Taca, 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 mata Taca, rota, taca Se la afloja la poma chajera Santa, ahora se la mira Como mata, mata Mientras cuento paca, paca Ella se me agacha, agacha Y cuando el puma se rebasta Pinta el clan de re privada Rato, rato, rato Perra buena, nena mala En el barrio, retura Mami, llega el DJ Flow La guacha tan activa Mueve slow La miro y se me pega Como mueve el caderón Negrito como el Tego Como el Tego Calderón Le mete al fumeteo Como mueve cero Romprarle a mami Gucci Versace Andamos reactivos Esquivando los ratis Entramos al party Mucha más Mari Y una mamacita que me lo mueve de gratis Y cuando la toco, toco Yo me aloco, loco Con los ojos rojos Nalgueo, nalgueo Y cuando la toco, toco Yo me aloco, loco Con los ojos rojos Nalgueo, nalgueo Que pinta puede girar, pues Con un tequila activa Ahí fue El vaso fue El perreo, pues Iraguacha Que va a ir Antwerp Este está prendido No lo puede ni parar El juje está mantido Y te lo pico Y lo que hay Acá se sale el mato Y el uno se aparenta Que la gira se la sigue En la casa de tu mai Y no, 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 maniga Esta es mi día Escabeando unos tintos Con todos mis rigas ¿Qué pasó? Mira que se pudrió Arrancando un par de mechas Que la moto te cortó Erreo matatam Erreo por tu barrio En la moto ta 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 Y vos sabes que te cortamos Y la moto para atrás Cuando ella me pide Tra, 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 tra Me aprendo un Ca, 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 ca Con la zorra Ja, ca, ca, ca Partiendo el crack La show, house Sonrío y fuck Ta, ta, ta Me aprendo un Ca, 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 ca Con la zorra La ja, ca, ca Partiendo el crack La show, house Sonrío y fuck Ta, ta, ta Ya tú sabes cómo va papá Back dog, back dog PPR está en la casa Ya tú sabes DJ Pitbull Jujuy Argentina PIN A Ya tu es la puerta O sea Puente man, na PIN A